Bienvenides todes, todas, todos, a este su programa mágico, favorito, musical, llamado Musicalizameste, musicalizameste, no manchen la neta, estoy bien contenta de tener a este invitadazo Es muy curiosa la historia de cómo nos conocimos, tuve el placer de, bueno me hablaron el año pasado Después de trabajar con aquí este mansito bebé, resulta que nuestro querido, ahora digo nuestro Porque ya estoy trabajando con él, manager, Guillermo Rosas, Guillermo te amo, eres un chingón Bueno pues él es manager de este man y de una banda por allá que yo cantaba sus canciones hace 12, 13 años Llamada RBD Entonces después de trabajar con este man, me hablaron para producir tres reversiones de RBD Y una de esas canciones la canta esta invitadita que tengo aquí, la perrita ¿Cómo te llamas mi amor? Hola que tal, yo me llamo Cristian Chávez Cristina ibas a decir Ya lo pensé maldita Hola que tal a toda la gente que está, hola a todas, todes Bienvenida aquí Muchísimas gracias, muy feliz de poder estar aquí, la verdad, este, celebrando esta edición especial de Pride Me puse mis perlas para ti bebé Me encanta, te ves guapichima Ajá, muchas gracias Perrichima Este, pues ya sabes, nuestra historia es única, somos ¿Quieres contarla? Pues sí ¿Cómo nos conocimos? Apenas en persona nos conocimos este año Ajá, ajá, estábamos en Los Cabos Hace menos de un mes Hace menos de un mes, estábamos en Los Cabos Y yo estaba ya en El Ganso, bueno, estábamos en Los Cabos Y tú estabas en El Ganso y yo estaba en la tribu esta rara de Croavia o Crucavia Saludos por ahí En un antro enfrente de este hotel Ajá, y entonces me escribiste y me dijiste Güey, veo que estás aquí posteando fotos medio sexualonas acá en Los Cabos Te quiero comer Y te dije, perra, pues yo ando por acá Y me dijiste, qué onda, pues caíle Le dije, qué onda, qué tal está ese lugar Y me dijiste, está de hueva, no sé qué Yo, pues caíle, aquí estoy enfrente Sí Y caí y te dije, ah, huevo, perra Y me dijiste, güey, me dijiste, me dijiste perra Amo que me digan perra Y a partir de ahí Primera palabra que me dijo fue perra Bueno, hola, perra Y nos enamoramos a partir de ahí Hubo un amor lésbico, gay, musical Ha sido una amistad bien chingona Porque creo que los dos hemos encontrado Nuestro Ajá Nuestro espejo O sea, eres mi parte lésbica y yo soy tu parte gay, güey Sí Y creo que está súper chingón eso Además, nos hemos encontrado en un momento de nuestras vidas Que estamos solas, solas, solas Como perro Perdidas y solas Bueno, no tan perdidas Más solas que perdidas Pero Pero está chingón Y la verdad es que ha sido bien bonito compartir este mes de nuestras vidas Y ahora poder estar aquí Es un placer En Musicalizame este depa Bienvenida Versión guys Celebrando el Pride Y celebrando lo que somos Y pues nada Yo el otro día estaba escuchando eso de Spotify El Coming Out Sessions Y escuché la de Semoa Y la tuya Y va Inspiradores Inspiradores Gracias en verdad Por ser quienes son Y no tener miedo a mostrarlo Aplauso para Cristian Chávez Por favor Voy a tener el placer De acompañarle En esta canción En esta canción que fue la que produje Se llama Tu Amor ¿Cierto? Tu Amor La escribió A mí cuando me contaron Quién la escribió La neta Sí me quedé así Órale Esta ¿Cómo se llama? Diane Warren Diane Warren Es una gringa ¿Cierto? Una gringuísima Que escribió la de I don't wanna close my eyes Esa Tiene O sea es una gran Muchísimos Sí Muchos hits Pero esa fue la que más me sonó A mí de que Wow Mi mamá se rola Aparte Es un rolón Es un rolón Sí Además es Es comadre también ¿Ah sí? Sí también No soy yo para contarlo Pero sí También le gusta acá La batiseñal Entonces La verdad Aplausos La amamos La amamos La amamos Es una Es una gran compositora La verdad Este Hizo Ochentas Noventas Y más Y la verdad Es que haber Compuesto esta canción Por RBD Fue algo súper bonito Y bueno Pues que me lo haya dado a mí Fue también súper especial Tu amor se llama Tu amor Y es una canción Cuando la escuché Dije órale Está en Spanglish En Spanglish Exacto Porque 80% de la canción No fuiste la primera Caliuchis No Ni de las uñas Ni en Spanglish Maldita No es cierto Caliuchis Te amamos Ya sé verdad Gracias ¿Dónde está mi cámara? Ya la experiencia La experiencia Perdón Tienes que pasar tips acá Para entrevistar más mamalón Pero bueno Ok El 80% de esta canción Está en inglés Y bueno La segunda canción Que vamos a hacer Es un cover Pero mejor Veanlo Veanlo Búsquenlo No vamos a decir cuál es Es un acto sorpresa Pero sí quiero decir Que es una canción Guau Porque cuando yo Me dijo Güey Tenemos que hacer una canción Que sea un cover Y yo le dije Güey ¿Cuál? Y yo un día estaba Haciendo ejercicio Y dije Guau Es que esta canción Mi mamá Me la cantaba Para dormir Y después dije Ahora entiendo Por qué tengo relaciones tóxicas Porque claro Es una canción Súper tóxica Porque además Habla así de De un engaño Y así de mejor Vete con la otra persona Y yo así decía Mamá ¿Por qué me cantabas esas cosas? Por eso ya estás Estás jodida Sí la verdad Pero bueno Ya estoy en terapia Señoras y señores Hay que normalizar Esto de las enfermedades mentales Y las terapias Y bla 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 Pero vean que sí Arriba Arriba Las terapias No las de conversión Esas ya no están bien Ni en el DF Ni en varias partes Pero yo no voy a ¿Y cómo era? Y ni modo Y ni modo Y ni modo Y además Hay que celebrar Que también en Baja California Ya pasó el matrimonio igualitario Y en Chihuahua también ¿No? ¿Sí? ¿En Chihuahua? Sí ¿No? Bueno No fue en Sonora Ah bueno En tu estado todavía no Bueno Pero En Sinaloa Da lo mismo Pues vámonos a cantar ¿No? Vámonos con todo Musicalízame esta Digo ¿Qué? Vamos a tus videos Cristian Gracias por estar aquí Te amo No hombre Yo te amo a ti Un aplauso para Cristian Chávez No hombre Uuuuuh Uuuuh Vámonos Ay jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vámonos Hadronos Gracias.